Hola a todos, soy DonPJC y esto es... Hollow Knight, estamos aquí en una zona que me da un poco de mal rollo Estamos, fijaos, os voy a enseñar el mapa, o sea, no tengo ni idea de donde estamos, la verdad O sea, lo estoy flipando mucho Ojo, soy Gorr, inclínate, inclínate ante la gran mente, soy Gorr, asciende, asciende, asciende con Gorr ¿Retar al guerrero onírico? No, ahora mismo no vamos a retar a ninguno Porque no tengo ganas de fliparlo Lo que vamos a hacer es volver ¿A dónde? Ay, no lo sé ¿Qué cojones? Vale, y por aquí, aquí es donde yo llegué la primera vez Este sí es el sitio, que el otro día os dije, vamos, el capítulo anterior al final prácticamente os dije Mira, aquí es donde yo caí No, 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 caí aquí, ¿no? Si no me equivoco ¿O no? No tengo ni idea de dónde cae gente Lo que quiero yo es primero esto y luego esto otro Ahora iremos a la izquierda, yo qué sé Vas a comprar ¿Qué tienes ahí? Repámpanos, la llave de mi alacena Pensé que la habías perdido Por casualidad la encontraste en las viejas minas Qué curioso, no tengo ni idea de cómo ha acabado en un lugar tan remoto Ha sido muy honesto de tu parte de volvernela Muy amable y ahora que puedo abrir mi alacena Puedo venderte algunos objetos extraños Que han estado acumulando polvo Pueden estar un poco deteriorados por el tiempo Pero aún conserva todo su valor Son objetos valiosísimos Echa un vistazo Un 1700 Y ojito porque nos vuelven a dar La posibilidad de pillar justamente estas armas Y justo tenemos Llave elegante Justo tenemos el dinero necesario para pillar una de estas dos Y luego otra cosa de estas Que ya veremos qué es lo que pillamos Maestro de sprint Ojo Cuesta uno ¿Te gusta? Es una adición reciente Sujetarlo te permite correr muy rápido sin descanso Como si fuesen más joven otra vez O algo así me han dicho A ver, ¿y este otro? Duro golpe Disfruta jatizando a tus enemigos con ese aguijón tuyo, ¿no? Si te equipas este amuleto Podrás hacer que salten aún más por los aires con cada golpe Joder, pues estas dos cosas son muy interesantes, ¿eh? Pues nada Nos daría para comprar estas dos cosas Y una de estas O Es que la llave elegante, tío Un explorador encontró esta llave Elegante llave flotando en los canales de la ciudad Muy por debajo de nosotros No la he limpiado Pero ahora mismo no recuerdo qué sería Fragmento vasija o fragmento máscara Vamos a pillar fragmento máscara Hacia Igual no debería haberlo comprado No lo sé En fin, ya está comprado, ¿vale? Tenemos una vida más Por eso lo he comprado Pero es que me he imaginado No sé por qué Que dentro de poco Pillaríamos alguna Pero bueno Como igual no En fin Y de aquí, ¿qué? Puedo pillar estas dos cosas Golpe dura Podemos pillar estas dos cosas ahora, ¿no? Y el sprint Es que no sé cómo es el sprint, tío Vamos a pillar ambas Pues me he quedado sin nada Vale Me he quedado sin nada prácticamente Y luego por aquí, ¿qué más tenemos? Que igual he gastado ahora el dinero para tontería Porque a lo mejor esta chica tiene cosas nuevas Que no Que no es el escaso Así que mira Me alegro de haberle comprado esas chorradas Porque me habría quedado sin nada Y aquí no hay nada Perfecto Igual digo Ostras, que igual hay algo Y acabo de gastar dinero sin necesidad En fin Nos guardamos Party duty Y ahora nos vamos hacia arriba ¿Hacia arriba cómo? Pues por aquí Para fliparlo, gente Me voy a beber un poquito de agua No A ver, perdonad Pero me había parecido ver algo aquí Pero que ya lo leímos, ¿no? Sí Esto ya lo hemos leído Por aquí abajo Supongo que no habrá nada interesante Pero vamos a ir Ya de paso Aquí es que ya fuimos Vale Por aquí no pudimos ir Al principio de la aventura Porque claro Lógicamente Era imposible Esto que es Esto de nuevos seres superiores Estas palabras son solo para vosotros No ocultéis vuestra auténtica forma En nuestras tierras Dejad que admiremos Vuestra majestuosidad Ya que solo de este reino Podrían surgir seres como vosotros Mira Creo que cuando acabemos la serie Como no entenderemos todavía una mierda Desde lo que está pasando aquí Entiendo algo Pero muy poco Seguramente busco un vídeo Donde se explique Verás Verás Que te apuestas Furia de los caídos Vale Me había asustado Y digo Ostras chaval Que va a ser una Va a ser algo especial O algo Vale Mierda No cambia Soy tonto Bueno Ahora vamos a la A cambiarnos la ¿Cómo se llama? A cambiarnos la Los amuletos Vale Tenemos ahora mismo Mira este Coraza robusta Vale Esto Ojito Porque Puede ser interesante Todo esto Esto lo vamos a leer Dentro de poquito Portador onírico Bueno, 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 bueno De momento Nada Porque para qué Vamos a leerlo Ahora, ¿no? En tontería Muy bien Vale Ahí arriba Habría que pillar Eso Vale Eso lo tenemos que pillar Lo que hay ahí arriba Amigos Es aquí arriba Más arriba Buenísima Es que eres tonto Pues no pasa nada Me curo así Ya está Vale Vale Me he curado dos Como la otra vez O sea que O sea que bien Vale Pues Vámonos Hacia la derecha Vámonos al banco Amigos Y como veis Vamos a ir muy rápido Y del banco ¿Qué pasa si caigo por aquí? Vale Nada No pasa nada Que ya estamos en este sitio Vale Y aquí en el banco Podemos Cambiar Lo de los amuletos Vale Así en primer Instancia ¿No? Esto lo podemos quitar Esto también Y esto también Vale Tenemos Cuatro Muescas Que ya me gustaría a mí Encontrar Para ponerme más muescas La verdad Porque es la clave Vale Estas tres Que veis que tiene una bola Es que si muero Se rompen ¿Vale? Y entonces tendrías que pagar Para repararlas Cosa que no es interesante A ver Aumenta la salud del portador Con lo que puede recibir Más daño Se romperá Si su portador muere Esto está muy bien Pero de momento no Este amuleto es frágil Y se romperá Si su portador muere Vale Si pero Este aumenta la salud Este permite al portador Encontrar más geo Al derrotar enemigos Que este está muy bien Para Para ir a zonas Que ya te hayas pasado Y que no tengas problemas Este Uy Endureza al portador Aumentando el daño Que causa A los enemigos Con su aguijón Este nos vendría también Muy bien Para matar Más rápidamente Pero bueno Como seguramente moriremos Pues esto Prefiero dejarlo Para más tarde Cuando tenga más vida Y bueno Sea más complicado El morir realmente Luego tenemos Espinas de agonía Sienten el dolor De su portador Y sueltan golpes Al mundo que les rodea Este no me convence Pero había uno De un gas Que creo que era este Suelta esporas Cuando la Cuando se expone A alma Esto me mola Al concentrar Alma Amigos Permite al portador Cargar el aguijón Olírico Más rápido Y reunir más alma Al golpear enemigos Esto también está Muy bien El de Aumentar alma A ver Tenemos este También atrapalma Que también extrae Más alma Que en la leche Este lo del dinero De balestro Podríamos cambiar Y la brújula Caprichosa Susurra Su ubicación Al portador Siempre que abre El mapa Algo que los viajeros Esto también lo podríamos quitar Podríamos quitar todo Excepto esto Y ya no tenemos para más Me cago en pan Y esto que es Maestro de las embestidas Se asemeja un insecto El avance rápido Con más frecuencia Así como Como realizar Hacia abajo A ver un momento Vale Hacia arriba No Pero hacia abajo Mola Lo de hacia abajo Esto no nos Podrá Dar la oportunidad De cargarnos Las cosas Esas de piedra ¿No? Porque igual Es así ¿No? Pero no lo sé De momento Esto fuera Vale ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos por aquí A ver Esto Otro maestro de sprint Lleva el parecido De un extraño insecto Conocido como Un maestro de sprint Aumenta la velocidad De correr Del portador Permitiendo esquivar el daño O adelantar a su rival ¿Y cómo se corre tú? ¡Ah, mí no! No entiendo ¿Cómo se corre aquí? Si es que tampoco Tampoco es que se corra ¿No? No entiendo eso ¿Eh? Yo lo veo igual No sé correr Igual hay un botón Para correr o algo Mierda Pero Pero no No sé cuál es No, estoy probando Ya he probado Todos los botones Y no sé cómo correr Así que Pues ok Eh Pues muy bien Ya está Luego tenemos Este otro Canción De larvas Que es el que me lo dio El papilarva Contiene la gratitud De las larvas Vale Consigue alma Al recibir daño Esto está muy bien También Tiene uno Yo creo que este Está muy guay Luego marca de orgullo Que fijaos que cuesta Cuatro Consigida por la tribu De mantis Aumenta mucho El alcance Del aguijón Del portador Lo que te permite Golpear enemigos Desde más lejos Este está muy bien Ah no Tres Perdón Tres Creí que había leído Cuatro Fijaos Me cago en panini Este es muy clave Ese es muy top De verdad que lo digo Ese es muy top Conseguir alma Bueno Mira pues Conseguir alma Cuando me peguen Supongo que Conseguiré más Luego Espinas de la agonía Este tal Este es otro Que podría ser Interesante Al concentrar alma Emite una nube De esporas Que dañan Pero había uno Que te Te daban un golpe Y soltabas Soltabas Eso Soltabas Esporas Yo creo que era este Por otra parte Este también Sueltas cosas Al recibir daño Hace brotar Vides espinosos Que daña a los enemigos Cercanos Vale Si llegan a darles Claro Si tienen la suerte No Imagino Luego esto que es Duro golpe Esto Aumenta la fuerza de legión Del portador Lo que hace que los enemigos Retrocedan más Al recibir un golpe Este también está muy bien Pero no nos cabría Tío Vale Luego tenemos Encarna la furia Y el heroísmo Que afloran En quienes están A punto de morir O sea La fuerza del portador Aumentará Cuando se encuentre Cercado A la muerte Bueno Escudo Onírico Que cojones Portador Onírico Amoneto Fugás Criado para quienes Empuñan Aguijón Orínico Y reúne Esencia Permite al portador Cargar El aguijón Onírico Más rápido Y reunir Más al mal Golpear enemigos Este sería La clave Vale Perfecto Este lo quitamos Y le ponemos Ahora Este otro Que quiero saber Esto que es lo que es A ver El escu LOL Intenta Protegerme Claro La cosa es Que si me disparan Ahora de La izquierda Pues no sé Si la cosa Seguiría más rápida No tengo ni idea Pero Deberíamos probarlo ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo mola Cojones? ¿Cómo maldita Mola tío? Un momento Me quedo con esto Y esto Madre mía Fijaos Vale Creo que por aquí A la izquierda No se puede ir Crack O Igual Si Porque ya tenemos Estas Habilidades Vale Ahí está Puto amo Muy bien Pues Nada Si señor Como mola Como maldita Mola 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 Mucho Madre mía Lo mal ¿Qué cojo? No me lo creo Tío No me lo creo Si es que me cago En las cosas esas Raras En fin Ahora tengo que pillar Todo el dinerito Y todo el rollo Pero bueno ¡Ay! Eres el puto amo Pablo Que sí A que eres Eres el Kraken Eres Un crack A mí me da igual Yo me voy a poner La vida extra Y punto O sea ¿Sabes lo que te digo? Que me da igual Todo O sea Reiniciamos eso Espero que Este de vuelta La verdad No está Me lo imaginaba Porque tendríamos que descansar En un banco Vale Pues a ver Cuidado Cuidado Pues a ver Ay Ya no me tengo que acercar tanto Otra vez Si es que eres tonto Colega Si es que eres El animal que no cae Dos veces En la misma piedra ¿No se dice eso? Pues yo Sí Porque soy así de Increable Vale Ahora es que Bueno, bueno, bueno Es que tiene un alcance El doble ¿No? Y para qué voy por aquí Vale Ahora no sé justamente Donde estoy Pero Tendríamos que ir Hacia abajo Imagino O sea Hacia la derecha Bajar Vale Vale Lo malo Que no recojo Los geos Pero bueno No pasa nada Vale Aquí podría Dar el atajito Vale Y por aquí A la izquierda Amigo Es que está todo oculto Ven Yo no me lo creo Colega Es que me cago en la puta Aquí yo Es que es culpa Del puto mando Colega Es que es culpa Del puto mando Es injusto Y ahí yo no puedo ir Lo ven Parece que se ha roto Ah, vale Se rompe el fondo Tío Vale Igual eso no se puede romper De todas formas ¿Sí? Y me lo he flipado yo Bastantito Madre mía Que si tiene alcance Esto, ¿eh? Vale Voy a ver Qué hay por aquí Ojalá haya un banco Sería la leche Pero no hay nada Está ahí el atajillo Y ya está Y por ahí No sé lo que hay Es que tiene un alcance Muy considerable Vale Ahí está el amigo Ya Bueno No sé para qué me tiro Pero muere Y estamos en las mismas Vale Quiero ver Bueno Me podía haber jurado Que soy imbécil No sabía No había caído De que estaba con la vida Un poco así No me gusta esto No me gusta este sitio Vamos a volvernos Vamos a luchar Con el fantasmita ese A ver qué me da La loca esa Uy La loca del capítulo anterior Con los geos No Con la otra Con las almas Esa extraña Vale El dinero rojo Que creo yo Que si nos cargamos Este fantasmita Me debería dar Unoscientos muchos O doscientos mínimos Por lo que ya llegaríamos Al Vale Cuanto menos No he muerto O sea Al menos No me he quitado daño Que es lo que quería decir Venga Vamos a luchar Contra la loca esta Y vamos a ver Qué pasa Amigos Estáis preparados Porque ya nos asciende 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 con Gorg 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 no era uno De los que No No Del capítulo anterior Puede ser No Creo que no Venga Cojones Vale Vale Va lento Al principio Cabrón Cabrón Vale Que quería que iba Lento Me cago Vale Madre mía Al alcance Que tenemos Que nos viene Perfecto Para este Señor Señora No te emparece Vale No me rayes No me rayes Tonto Cabrón Z Que traspasa Genial Muy bien Vale Joder A ver A ver La amiga Esta es muy graciosa No Otra vez Tonto Las tres Que eres tonto Coño Que le estaba dando Ah vale Vale Nada Fallo mío No me lo creo Soy tonto Joder Fallo mío Digo porque quería que tenía alma Madre mía Willy Vale 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 A ver Es que Vale Es que Ah Me cago en todo lo que hable Esto No Esto sí Esto es importantísimo Y esto Te cuesta uno justo Por lo que también es Importantísimo El pillarlo Es que Uy perdón Jolines Amuleto Claro Esto sería lo suyo De pillarlo Pero Me cago en panini Bueno vamos a intentarlo De nuevo Está gracioso Pero vamos a intentar Reventar a la tía esta A tope Vale Y ya está Aquí a lo mejor Me podría venir muy bien El La otra cosa Que era la de Protegerme O sea ¿Acordáis del capítulo anterior Que lo vimos? Que era Protegerme Que era como una especie De escudo Que volaba Y tal Muy chulo ¿No? Pero claro Dámelo todo Baby Cuidado Menos mal Que me he acordado Por aquí no había Ningún insectillo De esos Además era por aquí O sea Por ahí me parece Que había uno Epa Amigo Me has asustado Pero no Vale Como veis Ahora gano Muchísimo menos ¿Cómo se llama? Menos alma Pero Uh Pablo No la diez aquí Que esto es sencillísimo No Y yo Pero si es que no me puto Salta con el puto Delay de mierda Joder Ha sido decirlo para Toma Toma pringao Joder Y yo Es que 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 es Es que es Es que es Es que es De verdad Que es De verdad Que es Para fliparlo Porque es que Yo le do Y Y Y lo flipo Mucho amigos Y ahora Tengo Una vida Menos Por fallo Del puto Mando Genial Gracias Vale Bien Me la juego un poquito Pero bien Vale Vamos Vamos a Por ella No 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 Primero necesito El alma ¿Dónde está El alma Tú Aquí está Abajo El alma ¿Por qué Se me va Para abajo El alma El alma Tío Muy bien Pues no Lo sé Porque estaba Bajo El alma Pero Ok Lo que tú Digas A punto La lío Está a puntito De luchar Contra ella Asciende Asciende Pim Pampum Venga Bocadillo Vale Aquí Ah no Que no me puedo curar Porque claro Vale Todavía no ¿Pero qué haces? Imbécil Eres todo graciosa ¿A que sí? Hay que darle Un huevato ¿Eh? Su puta madre Su puta madre Uy 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 Porque está a punto De saltar Buenísima Venga tío Y no me salta Cojones Me cago en Fría Pero De momento Estoy aquí Tranquilo Vale Ya viene Con tres Está muy guarra Y como veis Estoy en plan Manteniendo Manteniendo las distancias De la croca esta Porque Ambos sabemos No Pero Cojones Sáltame Me cago Pero Pero tío Dale Venga chaval Lo flipo Amigo No Pero salta Es que me va con un puto delay Que lo flipa Tío Es que me va con un puto delay Que lo flipo Tío Ahí muy buena Pablo Lo veis Si cuando la lío yo No pasa nada Como veis Con mucho respetito Le estoy dando a la loca esta De los cojones Y ya está Si es que no tenía nada De dificultad Pero claro Uno se asusta Y pasa lo que pasa ¿Cuánto? ¿Cuánto he matado? ¿Loquilla? Soy Gorr La gran mente El dolor Asciende Asciende Soy Yo soy Gorr Vale Y de 542 Lo chupo todo Y 642 Solo 642 100 Me esperaba un poquito más La verdad Que lástima tío Estamos solo a 58 Pero bueno En fin Aquí ya se Gorr La gran mente Ok Bueno Pues tampoco me enfada mucho ¿No? Ahí no me ha saltado ¿Vale? Para que No lo he querido hacer guay Es que no me ha saltado Yo lo digo No sé dónde estoy Pero más o menos Me imagino que estoy En ese Pasillito De ahí No, no lo sé Aquí ya he ido yo antes ¿O qué? Sí, no Hace un momento Ya estoy Por aquí abajo Es que esto es Bueno, 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 bueno Que está Cornerfield Por aquí abajo Amigos Mira por aquí a la derecha ¿Qué cojones? Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido Bla, bla, bla Bueno, vale Tenemos 237 Que no sé si nos dará Para un mapa O no Ay, señor Muere Pues muy bien O sea, aquí ¿Qué pasa? No hay nada Más oscuro esto No puede estar Uy ¿Eh? ¿Y este dónde había salido? No lo he visto De verdad que no he visto Creo que está Oculto en alguna Pero, pero Yo lo flipo, eh Que ha sido culpa mía No quiero decir Que haya sido culpa del mano Yo soy tonto Y ya está Hombre, los amiguitos esos Es que soy gilipollas Ya está O sea, no hay más Pero Pablo ¿Eres tonto? ¿O qué pasa, tío? Es que Ya está No Venga ya Venga ya Le doy a la izquierda Y no me va ¿De verdad? ¿Really? Tonto eres, Pablo Que tonto eres No, pero casi Es que le estoy dando Para arriba Le estaba dando Para arriba Aquí tiene un poquito De suerte Le estaba dando Para arriba Y se me mueve A la derecha ¿Por qué? Porque es el joystick, tío Eso en PC Pues no te va a pasar En la vida En la vida Te va a pasar Eso en el PC No No lo estoy haciendo Para nada bien Pero bueno Como veis Es que es fácil, tío Porque tenemos Mucha viduti O sea No deberíamos Tener problemas Es que Es que Es que Es que Es que Es que Lo flipo, tío Por ahí Parece que Puede haber algo Y por aquí Voy a pillar Esto antes Nada por aquí Nada por allá Vale Ok Como veis De vida estamos Muy bien O sea que Tampoco tengo Muchos problemas En ese sentido Y eso que La estoy liando Bastante Esto que es un balneario Vale muy bien Si es que No he visto nada Tenía ahí Un poco Bueno Un poco de lucky Mucha mala suerte Tendría que tener Para caerme Hasta abajo Imagínate que hay pincho Con todos los bloquesitos Que hay Y esto que es Tío Bendición De Honey Que me estás Contando La bondadosa Herege Ojo Porque Coste 4 Entre lo más caro Que hemos visto O lo más caro Transforma fluidos Vitales En Sabia En Sabia Vida Azul Transforma Fluidos Vitales No entiendo El portador Tendrá una Coraza Una coraza Más sana Y podrá Recibir Más daño Pero No podrá curarse Concentrando alma Uy que chungo Para mi lo del alma Es Oh No me jodas Que vas a luchar Conmigo Veo que portan Mi bendición No recuerdo Haberte la dado Pero mi memoria Está fallando un poco Últimamente Vale Pero no quieres luchar Conmigo Acaso no se respira Paja aquí Es un lugar maravilloso Para descansar Me estás diciendo Que me vas a matar O algo Vale No Vale Mejor Me alegro Vale Pues muy bonito El sitio La verdad Con todas las mariposillas Estas Genial Increíble Pero eso sí Muy bonito Pero Ok Estamos en la parte Esa inferior Estupendo Y ahora Nos vamos A la parte De Vale Supongo que tendremos Ahora que subir No por aquí No por aquí Sino por Otro lado Vale Cuidadito aquí Muy bien Es que ahí no veo yo nada Tío No No hay nada Muy bien Por aquí Por aquí El compañero este No está Vale Voy a pasar de ti Amiga Uy Uy Vale Son gracios Coño Tío Venga ya Hombre Es que es injusto Cojones Le doy Y nada Es que Es que de verdad Really tío Había otra ahí arriba Y no la he visto Ay señor Bueno da igual No pasa nada Va Va Y por ahí Yo no puedo ir Igual hay un No sé Algo especial En un futuro Que pueda romper eso Pero claro Luego Eh A ver como cojones Rompo yo eso ¿No? Y me acuerdo Que estaba justamente ahí Eso es otra Aquí hemos estado ya Yo creo que no ¿No? O sea Es que fijaos el alcance Que tiene ahora Esto Es la clave Muy bien Muy bien Lo de saltar Lo veis Es que Es para fliparlo Uy Ahí le he dado Para abajo Amigos Ahí le he dado Para abajo Y un poquito En diagonal A la derecha Pero eh Lo de abajo Me lo ha pillado No Lo de la derecha Si Vale No No Tonto Vale Lo que podemos hacer Voy a subir otra vez Es Hacer lo siguiente Que a ver esto Como Que es lo que pasa Porque a ver Bueno Por aquí he ido yo ¿No? Si Imagino que si Vale Pues nos vamos Para la izquierda Amigos Y de la izquierda A ver Hacia donde llegamos Ah Muy bien Y aquí Ya Caemos a la nada Por favor No mueran Vale Y aquí Es que no se puede añadir Vale Muy bien No se puede pasar más Creo que aquí A lo mejor Quizás Ya estuvimos Hace mucho tiempo O hace un tiempo No lo sé Mira Ahí tenemos un arbolito De esos Perfecto Pues mira Aquí vamos a pillar A ver cuánto pillamos Tenemos 48 Creo O 42 No me acuerdo Ahora mismo De cuánto Tenemos Uy Vale Por aquí uno Por aquí otro Esto ahora mismo No lo quiero Ya recibiré daño Yo y me reiré Vale Por ahí ya está Por aquí arriba Ah vale Simplemente hay que Con tocarlo Ya es suficiente Bueno es que Por aquí igual No he estado ¿No? Por aquí ya no Y por ahí también Lo dudo bastante A ver Por aquí hemos estado Supongo Que sí Aquí estuvimos ya El cadáver De un gran insecto Que todavía Pues no se cuenta nada Y esto no va a servir De nada ¿No? Vale Ok Que cosas Más Rarillas ¿No amigos? Vale Epa Seguimos Por aquí Arribita Habremos perdido Ahora la Todas las señales Esas Yo me imagino Que sí Sí Hemos perdido Todas Buenísimas Si es que Vale Aquí estaba Bueno Pues vamos a hacerlo De nuevo Cambian de lugar O a lo mejor Las que ya me Eh Las que ya pillé Pues ya no están O sea Ya han desaparecido Porque ya las tomé No lo sé ¿Eh? No Bueno Al final Todo esto Va para el suelo Me cago en panini Colega Mira tú Que bien ¿Cuántas habrá Trunco? Vamos a mirar aquí Por la izquierda A ver si hay alguna Parece que no ¿No? Vale Genial Pues por aquí No hay ninguna Así que guay Vamos a pillar Las moneditas Y ya Pillamos también Lo demás Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Vale Y por aquí Creo que quedaba Alguna cosa más ¿No? No hay Ay señor Pillar esto Es que claro Lo de la Lo del imán De las monedas Mola un montón Tío Y se echa de menos También Más Por aquí Vale Sí que me enseñas Que Cornelfeld Está por aquí Y todo el rollo Pero Pero bueno Ya compraremos el mapa Que ahora ya tenemos Un poquito más dinero Para eso Para comprar el mapa Yo me cago En ti amigo Señor árbol Más Por aquí Tío Es para fliparlo Todavía más Y más arriba Tío Me encanta Eso de desbajar Varias Varios sectores Me vuelve loquísimo Pero loquidísimo En plan mal Venga Joder Si puedes Pillarlo Mejor que mejor Vale Vale A ver como subimos Ahora por ahí Vale Por aquí Perfecto No hombre No Y ya está Por aquí no hay nada Porque es la salida Amigos Y todavía queda Alguna No me ha parecido Ver ahí arriba Por ahí arriba No me ha parecido Ver a mi Nada Perfecto Perfecto Vale Y por aquí Si que Hay algo Y ya está Tío Ya debería Bastar No digo yo No sé Espérate Por ahí arriba Nada Quiero fijarme Si por aquí hay algo Que no lo parece En plan No te hemos dejado algo al fondo Para que te rías mucho Y de reír reír Como que nada de gracia ¿No? Vale Por aquí no hay nada Seguro Muy bien Zona Completada Pero no del todo Porque Esto falta un poquitín Mira esto lo podemos pillar ya ¿Por qué no? Vale Por aquí creo que está también todo pillado Vamos a ver esta parte De la izquierda Es que está también Estos pillados Es que no Creo que nos falta una Tío Nos falta Un globo rojo De estos Que no sé dónde está Que tú me dirás Míralo Uno No No Me faltaban dos No Si Bien Bien Me ha asustado Cuando he pillado ese último He dicho ¿Qué cojones? Todavía no En serio Vale Y ¿Esto ha aumentado? ¿O cómo va esto? 688 ¿Qué me han dado? ¿40 solo? ¿O 46? Porque no sé si tenía 82 O Perdón No sé si tenía 42 O 48 Supongo que tendría 48 Y me han dado Pues eso Me han dado 40 Bueno Si encontramos otra mierdecilla De esas Pues mejor que mejor ¿No? Pero bueno Ahora ya ¿Qué hacemos? Pues nos vamos de aquí Gente Que esto ya está Completadito Creo yo Creo yo Creo yo que esto Me cago en Creo yo que esto Está muy Pero que muy Completado Así que Nos podemos Largar Mis altas Nos podemos Largar A comprar el mapa Por ejemplo Por aquí Por aquí Arriba Vale Voy a mirar un momento Que es lo que había aquí Que no me acuerdo Vale Creo que no era nada Importante Vale Vale No, no, no Ya Esto Ya fuimos Muy bien Perfectus Buenísima Pablo Este es un crack Pero bueno Da igual Pero a la tontería O sea Al final Dejamos Muchos geos Debajo Así que Dentro Que cabe No es buena idea Lol, lol, lol Que me los cargo Que chulada ¿No? Me lo he cargado Al insecto ese Tú Vale Y yo creo Que ya estaría Vámonos de aquí Este Espantoso sitio Mucho más rápido ¿No? Buenas ¿Qué tal compañero? Vale Vamos a descansar Perfecto Actualizado El mapa Y Que por cierto Viendo un poquito El mapa Pues ¿Se podía ir más Por la izquierda? Ah no Espérate Que es que Para eso Tenemos que comprar Primero el mapilla ¿No? Si no me equivoco Porque no tenemos O si tenemos mapa Igual si tenemos mapa Se me ha ido la olla Creo que si le compramos El mapa en su día Y ya está Porque podíamos ver las cosas Y no estaría todo oscuro De aquí No tiene nada nuevo ¿No? Vale Tenemos que ahorrar Un poquitito Y hablando de ahorrar Y demás Vamos a irnos Un momentillo Aquí no creo que haya nada ¿No? Exacto Vale Pues vámonos un momentillo A hablar con el señor Vale Es que estoy recordando Otros sitios Por los que ahora Podemos ir Que guay Que guay Vale Aquí están los señores Estos Vale A ver si me da una Ojo Sabía que me lo iba a dar ahora A ver que es Ah no Un huevo podrido Pues me ha quedado controlado Pues vaya mierda amigo Bueno en fin Da igual Un huevo podrido Está bien Por el tema De que No sé Al final me daba La mosquita esa Entre los cojones A ver Un huevo podrido Está bien Porque Vamos a ver El inventario Que tenemos por aquí Huevo podrido Tenemos cuatro O sea si morimos Podemos recuperar el alma Si está muy lejos O lo que sea O tiene mucho dinero Y no nos la queremos jugar Que va a ser raro Porque yo soy de Jugármela Por cierto Creo Creo Llámame loco Espérate Por aquí no hay nada ¿No? Vale Creo que aquí A la izquierda No, no No esta izquierda A ver Espérate Sendero verde Vale Sé donde estoy Esta izquierda No Vale Nada 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 Ya está He mirado el mapa Y no hay nada Realmente debería haber mirado el mapa Antes Pero no sé por qué me parecía Que había algo A la derecha Que no podía Ir Antes Y que ahora sí Pero bueno La tontería esta De ir rápido Poli Nos Nos da un cierto alivio Para tener que ir de un sitio a otro La verdad Bueno Pues lo podemos dejar justamente por aquí No creo yo Me falta algo Iba a hacer algo más No Yo No me acuerdo ahora mismo Que más iba a hacer yo No Ya está Ya está Sí Yo creo que ya está Podemos ver aquí el mapa un poquito También podemos ir por sectores Si no me equivoco Si no me equivoco Pero Había zonas Interesantísimas Que no podíamos ir Y todo el rollo Mira Aquí no podemos ir todavía Aquí a lo mejor Ya podemos ir Estas zonas Donde están las cosas Estas azules No sé No sé por qué No podemos ir para allá Pero igual ahora Ya podemos Ciudad de lágrimas Igual ya podemos ir para allá Gente Así que en el próximo capítulo Iremos Por otra parte Aquí también se nos Indican Lo que vienen siendo Las Las plantas Estas Que hay que Que hay que destruir Yo vengo ¿Vale? Boca sucia Yo vengo de aquí De esta zona Y aquí no he marcado nada ¿Por qué? Porque igual me la he cargado ¿No? Imagino Así que Sí Iremos a ciudad De las lágrimas Es más Voy a ir ya Gente ¿Qué cojones? Y lo dejamos mejor ahí Ciudad De las La 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 brima Ven Ciervito Ven ¿Y dónde está Ciudad de las Lágrimas Amigo? ¿Puede ser Este sitio? Pues No lo sé Si es este sitio Vamos a ver Imagino Que es este sitio Lo gracioso Es que ahora No sé ¿Dónde estoy? ¡Qué coraje! Vale A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a quitarnos Portador onírico Que me mola bastante Pero nos lo vamos a quitar Por La brújula ¿Vale? Porque así me es más fácil Centrarme Vale Estoy donde yo Quería estar Muy bien Pues vamos a irnos A ver esto En un momentín Gente Yo quiero hacer Epa Epa ¿Has descansado amigo? Si has descansado Claro Si no No te habrías quitado Muy bien Pues vamos para Abajo Ok Ah que El nota ese Es como muy fuerte No Bueno Da igual No En fin Da igual No ha pasado aquí nada Vale Estoy aquí Y aquí había una planta Aquí abajo Ah no 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 es aquí Es uno más abajo Aquí Vale Perfecto Muy bien Ah venga Vete a tomar por culo Qué gracioso Vale Pues vamos a pillar Todo eso A ver si no tardamos mucho Pero qué cojones Muere Uy Muérete ya hombre Vamos a curarnos Por si el acoso Y Y ya está Nos curamos Y así Pues no pasa nada A ver Uno menos A ver amigo Uy 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 Relájate Y no Buena A punto me das Campeón Ten cuidadito En Con mi body Vamos a curarnos Uy Vale Muerto Es importante eso Tengo una mosca Ah no El cable Ostras chaval Que tengo una mosca Vale Fijaos que está también En las zonas estas Que se pueden entrar Así que Ojito con ello Vale Primero derecha Nos la quitamos todas Y ya luego Ya luego hablamos Hombre por aquí No creo que haya nada Vale ok No nos vamos a A irnos para arriba Sería muy gracioso No hombre no Vale Luego por aquí también Se puede Ok 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 Y nos tienen que faltar Muy pocas No Y yo Vamos a ver No me jorobes Vale Supongo que Reaparezco aquí Que nos habrán ido Las Que es lo que falta Amigo O sea Tiene que faltar Nada Que es lo que falta Por aquí No No tampoco En estas Container Que bolita Falta Si la he pillado Toda Es que si me Si me salgo De la pantalla Ahí tengo que Reiniciar Bueno Reiniciar Entre comillas Porque tampoco Me ha quedado Muy claro Por aquí arriba No hay nada Escondido Aquí arriba Tampoco Hay nada Escondido Que escucho Alguien Por cierto Igual Aquí a la derecha Se puede ir En plan Sin Traspasarlo Y tal Amigo Bueno 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 Relájate Amigo Y yo Ya está Vete a tomar Force pull Vale Y esto Ya es lo último Y esto Es un secretito Llave simple Vale No sé por qué Me he emocionado tanto Porque no lo sé Pero bueno Ya está esto Hecho Que era por aquí Si señor Y bueno Pues esto nos decía Cosas Es verdad La otra vez No lo leí Plenitud prometida Almas para servir Alma retorcida Ok O sea Que muy bien A ver Que eso Nos dice algo Pero a mi Me dice muy poco Y ahora ya tengo 716 Por lo que Podríamos Ir Al La No puedo ¿En serio? Ah A la A ver Podemos Ir Hacia Esperate No Hay un pequeño Delay No del mando Ya O sea El mando Ya sabes Que tiene un pelín De delay Pero En plan De que Cuando te quedas En la pared Tienes un pequeño Eso Delay Para llegar A lo que viene siendo Para volver a saltar O sea No es No es rápido Sino que te quedas Ahí pegado a la pared Un tiempecillo Eso a mi me molesta Vale Vamos a Descansar Vamos a irnos Ahora ya Si que si Vamos a irnos Primero Me voy a cambiar Yo creo que va a ser Una gilipolle Pero bueno Me voy a cambiar Esto Por Hacia abajo Vale Y me voy a poner Esto otro Vale Que yo creo que Una gilipolle Pero bueno Tierras de reposo Si no me equivoco Almacenes de ciudades Donde estamos Ahí volveremos De nuevo Luego 56 Minutacos Que llevamos Y Si este es el sitio Vale Primero Voy a ir aquí arriba Vale Simplemente por el hecho De que tengo ya los 700 A ver amiga Que te cuentas Vidente Ah portadora Vuelto Deja que le eche un vistazo A la región onírico Así que ya tienes 700 De esencia Me pregunto Si los soñadores Te están vigilando Mientras trabajas O ese viejo rey Ese es ello suyo Desesperado Pero muy ingenioso Me pregunto Cuanto tiempo Pasaron Pasaron Que aguantaría Pensaron No creo Es que no No he leído bien ahí Creo Creo que ponía Pensaron Porque pasaron No tiene sentido Pero no les tengo Ningún desprecio Conforme pasa la historia Me hago más inmune A sus repeticiones Toma Tu regalo Y sigue recolectando Esencia Cuando tengan 900 Vuelve Y ven a verme Y Lo sabía O sea Que me he gastado 800 en eso Que bueno Da igual A ver Me ha servido ¿No? Pues ya está Tampoco me voy a quejar ¿No? Comprado bienestar Así que Guay Aquí podemos ir otra vez Pero para qué ¿No? A lo mejor podemos luchar Contra los notajesos Pero no sé si Si Epa 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 Que se me olvida Hacer lo siguiente Nada tío Es que no puedo romper Esta mierda Es que me lo imaginaba Que no iba a poder romper Nada con Con esta caca Pero bueno Pero tío ¿Por qué no me dejas? Joder Si es que le doy bien O eso creo Claro Vale Pues lo vamos A dejar por aquí Gente Espero que os haya gustado Y en el próximo cap Bueno no Que cojones No lo vamos a dejar aquí No 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 Me da igual que sea Un poquito más largo Pero me interesa Amigos Ir a los almacenes De ciudad Y Pillar lo que viene siendo El Lo diré Vamos a descansar Vamos a cambiarnos Esto Por ¿Cuál era tío? Por este ¿No? ¿No? ¿Por este era Escudo defensivo? No ¿Cuál era tío? Vale Este era Aumenta mucho el alcance Vale Este me gusta bastante Tío Vale Pues Espérate Vamos a guardar Por si acaso otra vez Y como digo Vamos a irnos Hasta Perdón Hasta Las zonas estas Que tengo marcadas A ver si se puede Ir o no Y lo dejamos En el banquito ese Así que Nada Muy buena Bajamos rápido Y ya está Buen Uy 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 Venga Venga Dejadme En pa Aquí es donde Estaba Cloth Creo que yo me cagué vivo Porque la verdad es que estaba un poquito tocado Pero bueno Aquí reparamos también el banco este Si no me equivoco Y aquí estaba Cornefiel De este Y tal Vale Que más cositas Que más cositas Vale Bajamos Y a la derecha Y luego En la derecha Se puede O subir Vale No No me lo esperaba Amigo Mira Te voy a reventar Para allá Así que No También Te digo Vale Por aquí Arriba Vale Aquí tenemos que ir Que esto No me suena Vale Buenísima Venga Tío Ya está Ah vale Quería que era una especie de boss O algo Tú Claro Me ha acojonado un poquito más Vale Por aquí no fui Porque me dio todo el miedo Amigos Vamos a curarnos Vale Y por aquí arriba Se puede ir La pregunta es Santuario de almas Ojito Porque llegamos A una zona Nueva Ojo Que igual Tenemos la llave Una puerta Ornamentada Hay una ranura Para algún tipo de llave Ah no No tenemos la llave Me cago en No tenemos la llave Tío Quería que Ah lo mejor es la llave Que tenemos que comprar Por 800 Nos falta todavía Un poquito La verdad Uy No creo que lleguemos Ni de Plas No Vale pues Vamos a ver si Por la otra Se puede llegar A algún sitio O algo Había otro ascensor Había otro ascensor Madre mía Hay el órgano A tope Mola Vale me voy por aquí Esto que mierda es Pues no tengo ni idea De que cojones Está pasando Vale venga Vamos a relajarnos Que me salta bien Vale por la izquierda Se puede Por la derecha Esto es Atajito Y ahí hay otra Otra cosa De esas raras Y aquí más Que se puede subir Vamos a ir primero Por aquí Vamos a curarnos Por lo que sea Eh Tendrá esta Me molesta Un montón Ah que cabrón Que Esta hombre Hay otro Fantasmita De eso Que haces Me quería comer O algo Vale Esas cosas Me dan Ahora me he dado cuenta Claro Me imaginaba Que me tenían que dar Algo así Yo eres Topesa Amiga Asquerosa De mierda Pilla Cabrona Bueno Me mola Me mola Me mola Me mola No está No está mal Se complica un poco Dentro que cabe Pero Está Está guay Por aquí no podemos ir Más arriba Así que Vale Pero esto está cerrado Y esto Dudo que sea Para abrirlo Para abrirlo La verdad Así que Por aquí Hay un sillón Muy chulo Pero bueno Va todo Zumbado Aquí tenemos Aquí tenemos Una recompensilla Esto Abre Sí Sé que me estoy pasando De tiempo Pero me da igual Informe Alvaramente Por cierto Supongo que cuando Estéis viendo este vídeo Lo estaréis viendo Ya sabéis que Subo este vídeo O sea Este juego Cuatro veces a la semana ¿Vale? Ya no Ya no siete De ahí que a lo mejor Pues Ture un pelín más También porque estoy así Porque no quiero jugar más Y quería jugar Diez minutillos más Informe Ava O sea Nos quiero grabar Otro capítulo Lo que quiero decir La mente nos sigue limitando ¿Cómo podemos superar Sus restricciones? ¿Es posible conseguir Una concentración perfecta? ¿De ahí que nos den alma Quizás? No entiendo Vamos a romper esto Que nos da más almita Tampoco nos da Una exageración Parece Pero bueno Algo es algo ¿No? Ay 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 Y ahí Vale Vamos a llamar Al ascensor Lo sabía No 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 Cabrón No Cabrón No No Me da tiempo Tío Vale Ya está Tío Es que sabía Que no era tan complicado Me quería curar Y como que no podía Pero bueno Ha molado Ha molado Madre mía Me cago en la tía esta De los Cojones Ya Venga Venga Cagar Asquerosa Asquerosa Vale Perfecto Esto me lo tomo yo Ahí está Y estamos recuperados Enteritos Muy bien Me gusta este sitio Es bonito Me cago Es bonito Hasta que apareció La loca Esta Hija De su prima Le da efecto A la bala Como un guante Buenísima Hola Buenos días Que cabrona Tío Bueno Supongo Me da Bastante dinero Y ojo Necesito 900 De dinero Para pillar La llave Esa Que igual Nos abre La puerta Esta Que De la que Hemos Visto Se puede Se puede Sigue Bajando Que yo Ahora Mira Ahí hay Alma Pero me va A aparecer Otra loca De esa Y No me esperaba Eso Vale Espérate Que me asusto Ahí está ¿Qué ha pasado Esto se rompió A ver Que tenemos Por aquí Perfecto Tenemos El atajito Me lo imaginaba La verdad Porque he visto El mapa Y digo Ahí tiene que estar El atajo Guado Uy Me cago En todo Lo hago bien Pues toma Ahora vendrá Otra vez La bruja Escarlata Esa O que pasa Supongo Que sí ¿No? O igual No Ojalá Que no La verdad Vale Aquí tenemos Otro Para atajar Se me está Yendo la olla Un montón Con el vídeo Chaval Vale Atajito Que vamos El atajito Tampoco Que sea Muy potente La verdad Pero bueno Con el chile Que me ha asustado Porque sí En el momento Me estoy Reservando Esta alma De aquí Porque Considero Por cierto Tenemos ya 800 Considero Que voy a perder Es que Ahí hay más alma Tío Que pasa Pero claro Ahora me cargo A esta Estos bichos Son todo Asquerosos Buenísima Lo ves Si es que soy imbécil A ver Los bichos Esto es normal Que no me den tanto Pero las brujas Esas creo que me dan Un poquito más ¿No? Ahora mismo De momento Llevamos El alma Perfectísimo ¿No? Está a tope Otra zona De esas Sabía que iba a haber Una bruja Aquí Han aparecido Dos Ahí ahora Por la cara Pues nada Muertas Todas Y los tres Golpes Tontos Que me he llevado Pero ya está Y fijaos Ya tenemos 61 Ojito Ojito Los potingas Estos de alma Están muy bien Porque al final Bueno Más o menos Rellenan realmente ¿No? O sea Que guay No He tenido esto Un poco La luz Y la verdad Buenísima Bueno Lo que había Joder Venga tío Y también me das A Tres de vida Tío Antes luché contra dos Y me quitaron Tres Ahora lucho contra una Y me quita Tres Porque soy un crack Vale Aquí había Tajito Así que Venga Atajito Que tenemos Madre mía Madre mía Ahí Se tiene que complicar La cosa Para que nos den Tantas ¿Por qué nos dan Tanto Tengo Miedo Esto se va a romper O algo Me ha asustado ¿Eh? ¿Qué cojones? Me voy de aquí Ah No Espérate Que se me ha cerrado La de esto Buenos días Señora Maestro de alma ¿Qué tal Está usted? Qué divertido Va a ser esto Cabrón Cabrón Pero espérate Que tienes ahí Qué gracioso No Pero venga ya Chaval Bueno ya sabemos Un golpe No Tío Oh Que viene Que viene Vale Pues vino De verdad No No Cabrón Madre mía Me cago en su prima Tío No Y ahí no le doy Tío Me va a tirar Ahora el cabrón Eso ve ¿Dónde está? Vámonos Vale No es tan complicado Vale No Vale Bien Joder Más rápido Pablo Pero dale Para arriba Joder Es que no le das Para arriba Tío No me lo creo No me lo Uy Uy Para que me dé otra vez No me pierdes No Venga Venga No 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 tío No Me iba a curar Ahora en ese momento Joder Bueno pues lo dejamos Para el próximo capítulo Que seguramente Grabaré a continuación Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Y hasta más ver No 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 Gracias por ver el video